Es una banda, una agrupación que lleva cuatro años en la escena bogotana se construyó con el fin, no tenía ningún fin al principio o sea, nos encontramos para tocar, para hacer música y creo que ese fin de venir a hacer buena música de pronto no pensar, oiga, es que voy a hacer una canción de tres minutos para que pegue en la radio y me llene de billete nunca estuvo en nuestras, en nuestras, tenemos que en nuestras intenciones sin embargo pues ya están sonando canciones en la radio y todo eso y estamos felices Está conformada por Jorge Tavares, mira, gran tecladista perdón, ahí botando teclas tremendo Jimmy Sánchez, que es un baterista tremendo también también tenemos a Michael Alexander, tremendo bajista de este trabajo el acústico también Mario Rodríguez, no está aquí presente pero también hace parte de la banda también está conformada por mí, que soy Néstor Rojas con mucha buena energía para dar música y para crear a partir de la música independiente eso es una cosa importante que hablar, Maestro Manny y es la música independiente la música independiente es una, digamos que una forma de producción musical donde nosotros mismos hacemos la música, editamos, buscamos los contactos hacemos las gestiones, es una fórmula un poco más libre tal vez porque cuando uno firma con una disquera pues te dicen no, tienes que tocar en tal parte, tienes que pegarse a la isla y tienes que hacer esta música porque esa es la que pega nosotros, digamos que no tenemos un apoyo de una empresa privada ni nada de eso pero estamos haciendo lo que nos gusta que es hacer música, es comentar, hacer, dar buenos mensajes en nuestras letras y creo que esa es como la intención de hacer música independiente o sea, estar un poquitico más libre de lo que dice el mercado y de lo que dice todo eso y más bien estar pendiente de hacer nuestra, una propuesta musical propia ¿Qué más hablamos? ¿O tocamos? ¿Hablamos o tocamos? ¿El nombre? Ah, ¿por qué el nombre? El nombre se compone de dos palabritas en inglés es un juego de palabras road de camino y waler que es como aullido se traduciría como el camino aullante básicamente nos gustó mucho ese road waler porque parecía, sonaba un poquitico al nombre del perro y siempre que estuvimos en, digamos que ensayando en la primera parte de nuestra agrupación pues teníamos un perro que se llamaba Bruno que nos acompañaba siempre un road waler que era re buena gente pero además que tenía una, digamos que una imagen súper rocker Sí, así súper robusta y súper fuerte y nos parecía muy interesante como a pesar de que la música era pesada o sea, que el perro era así como fuerte como muy malacaroso y todo eso muy grande el man era re tranquilo siempre nos acompañaba nunca se levantaba a apagar el amplificador nunca nos cerraba la puerta entonces siempre fue como de muy buena energía y esa como esa idea de colocarle a la banda el nombre de un perro pero nos parecía que de pronto colocarle el nombre del perro rottweiler era como muy fuerte porque también tenía otras connotaciones de pronto algo medio racista, alemán entonces dijimos no, vamos a hacer un juego de palabras entonces que juegamos el camino aullante pero cuando nos ven por ahí nos dicen ¡Ey! ¿Qué más perros? que ya no sé qué bueno no, vamos a hacer un juego de palabras y nos vemos y nos vemos y nos vemos cambiando un cigarrillo con la verdad y una cerveza para olvidar y es que la guerra se acerca que no ves puede escuchar la ventralla en la pared y tú pensando en las cosas desde la TV hay gente en las calles sin que comer bailando sin parar cambiando sangre por vino y algo más Tratando de correr, con bien en sus ojos pegados a la pared Mirando la verdad, por ver escorpios dañados por la apariencia Pésalo, pésalo bien, a un paso de guerra Te esperaré Que bueno, este tristema de fiesta Pues de perder almas en sus mesas ¿Qué le vamos a hacer? Romper el cerco de este dedo Te damos, te haré una lucha Y al final, te mandemos más de algo más No me mates, me mates sagrado No me mates luchando No me mates, me mates Te damos luchando Al paso de la guerra Estás muy bien Al paso de la guerra Estás muy bien Yeah Mate, mate Te damos, teator Yeah Que recuerda ¡Gracias! 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 Sabe, eso no es fútbol ¡Gracias! Eso no es fútbol ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias, tellos! ¡Gracias! ¡Gracias, tellos! ¡Gracias, tellos! Mejor, mejor, mejor Eso no es como, no No es como, eso no es como No es como, no es como Pero sabe, 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 sabe Sabe, sabe, sabe 3D's gone 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?